Sin preguntar quién eras, me enamoré Y seas tú quien seas, siempre te querré No sé de dónde vienes, ni lo... No sé de dónde vienes, ni el mismo Tu as tend la capacidad de a nosotros No sé de dónde vienes, ni lo... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy de 8 años! Tu sabes que yo te amo En la noche te traigo Mi alma es tan bella Todos tus amigos te han dado Bien sûr razón Y tus padres te han ayudado Les gens sont trop bons Mes parents et mes amis M'ont tous dit bravo aussi Mais aujourd'hui je sais Que c'est insensé Oh je t'en prie Reviens quitter Tu sais que je t'aime Reviens quitter En la nuit je traigo Reviens quitter Mon âme est en peine Reviens quitter Reviens quitter Oh je t'en prie Reviens quitter Tu sais que je t'aime Reviens quitter Dans la nuit je traigo Reviens quitter Mon âme est en peine Reviens quitter Reviens quitter Paripatia Pertia Portia Pertia Pertia Bers Gaz